Hemos tardado una vida en llegar a Valencia Parecía que me han pitado ¿Por qué? Porque iba muy despacio Iba a 120, quiero que sepan Igual Me han pitado, ¿vale? O sea, ahí es mierda Buen día, bellos de la internet, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog Porque hoy Dejo Madrid Me estoy yendo en un ratín Estoy hablando bajito porque es temprano Y mis copias están durmiendo Ahí me enfoco bien Uff, tengo más lagañas Estoy terminando de levantar campamento Tengo resaca Pero no es por la cantidad que tomé Sino porque realmente tomé re poco Pero, nada, estuvimos en el mercado Que lo van a ver el día anterior Y si no, le dejo el link acá Y después nos fuimos al Eusebio Que es como el barcito como mítico de este barrio Que es el último encerrado en Chaparra Pero la cerveza es que a todos nos cae como medio para el orto Y en realidad yo ya no quería tomar más cerveza Pero, viste como es mi despedida No sé qué La última, no sé Bueno, me tomé O sea, ni lo terminé Pero el dolor de cabeza que estoy manejando en este momento Así que Nada, me voy a tomar un e-book profeno Porque no tengo ganas de viajar con este dolor de cabeza Encima escribí a mi amiga Sara Para ver cómo anda Porque es la que, o sea, ella me va a llevar en su coche Te amo Sara Nada, también está hecha mierda O sea que es la cerveza el Eusebio Así que, bueno, nada Voy a terminar de levantar como las zonas de la cama y eso Pero bueno, sí les voy a compartir todo el proceso de mudanza Que por ahí para ustedes va a ser re divertido Para mí va a ser durísimo Porque tengo un montón de cajas Que tengo que bajar tres pisos sin ascensor Así que, bueno, ya después en Valencia sí tenemos ascensor Así que, más tranqui Pero bueno, gente, disculpen esta cara de que se hace lo que se puede Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento estás viendo este video Y te invito a que te quedes a ver qué onda este proceso de mudanza Bueno, estos son los barculos más el patinete Que fui juntando durante estos dos años y pico Bueno, me traje cosas de Argentina realmente también Pero tipo, allá esa maleta y todo esto Me lo tengo que llevar Y tengo el tender que ayer me hicieron entregar en razón Gracias, Lauri Que no es esencial, que si no lo puedo llevar Es que no sé por qué Es como que de repente me capricho o algo No, el tender es re importante y me lo quiero llevar Después, me hacen entregar razón Y entiendo que si no se puede llevar el tender, genial Pero bueno, si me podía ahorrar como 20 euritos O sea, en comprar un fucking tender Porque ya tengo Es que me parece que me encantaría llevármelo Pero bueno, si no se puede, no se puede Ahí tengo esto re mal La voy a esperar a Sara Cuando esté viniendo para ya empezar a bajar cosas Así, no la hago como bajar O sea, igual me va a tener que ayudar Pero yo no quiero que baje demasiadas cosas Porque nada, es como Son mis cosas Tengo que pobre, es una fiaca Pidiéndome el piso Adiós piso Bueno gente, ya he vuelto las llaves Así que soy homeless en este momento Hasta llegué a la Valencia Acá que estoy con Sari Que está cargando todo Estamos haciendo un Tetris En su auto Pero miren que cabedor Bueno, nada, terminamos de acá Y no sé si saldremos O vamos a tomar algo O qué haremos Yo un cafecito me retomaría Mori Mori Bueno, estamos saliendo Y tenemos un problemita Alcance un kilómetro ¿Lo ves? No ¿Dónde es Marley? Que no tenemos gasolina Y nos queda un kilómetro Y no encontramos gasolinera Porque están de huelga ¿Aquí? Sí Ah, este mini garito Nos tiene que salvar Nos tiene que salvar Esperemos poder llenar el tanque Porque si no Aquí estamos A mí me quedo a vivir en el coche Ay joder Bueno, el garito tiene nafta Este Y Sara me dice ¿Qué hacemos? ¿Lo llenamos el tanque? ¿O nos la jugamos? No, nos llena el tanque Porque con la huelga y todo eso No sabemos Así que bueno, por suerte Espero que tengan nafta para llenarlo Bueno, ya estamos en Valencia Digamos, no fue tan dura la descarga Misión cumplida Pero no fue dura porque había ascensor Ya había ascensor Y en Radia, la calle No se puede aparcar Porque estaba haciendo horas Pero le preguntó a un poli Que me dijo Sí, sí Para descargar no pasa nada Así que Me dijo Por ser vos Por ser argentina Vos podés Así que genial Porque aparcamos en la puerta Y descargamos todo Subimos en el ascensor Y ahora Lo vamos a comer Porque yo tengo hambre Y un ejercito de hidratación Ya se la habéis encontrado Sara, ¿qué te ha pasado mientras ibas conduciendo? Me han pitado ¿Por qué? Porque iba muy despacio Iba a 120, quiero que sepan Igual Me han pitado, ¿vale? O sea, vaya mierda, qué lento No hemos tardado una vida en llegar a Valencia Parecía que estábamos en Que se ve la conchinchino 80 horas Qué eterno Bueno, gente Nos estamos Nos vamos a comer algo Esta gente no está bien Claramente Nos pusimos chulas Vamos a llenar Con amigas Y más, bueno Vamos a ver que filmamos Porque la gente se pone nerviosa Como yo saco la cámara No sé por qué Y hace cosas extrañas Así que Buen día, bellos Bueno, obviamente que anoche Nada, terminamos tarde La pasamos increíble Estuvo genial La música súper divertida Tipo Muy de los 80 Y nada Bueno, eso Volvimos tardes muertas Y este es el resultado Esta carita Como verán Así que bueno No quería dejar de despedirme De cerrar el vlog Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme En esta mudanza Estoy súper contenta De esta etapa Que comienza Y bueno Acuérdense que si les gustó Este video Como mis amigas Me regalan un like Se suscriben al canal Que eso me ayuda un montón Y me dejan algún comentario De amor De lo que quieran De algo que quieran ver Alguna pregunta Lo que sea Que me ayudan un montón Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video No, no, no